En esta ocasión voy a presentar acerca del mini plan de marketing de la materia de comunicación digital 2. En este plan de marketing se va a presentar las estrategias de comunicación digital para uno de los procesos de atracción de públicos dentro de su plataforma digital. Estoy hablando de la empresa Multicines, específicamente del producto 4D Emotion. En este momento vamos a ver el relevamiento de activos digitales, cuáles son los objetivos que vamos a perseguir, la estrategia que vamos a tener, las tácticas y acciones que vamos a llevar a cabo para conseguir nuestros objetivos, los canales que vamos a utilizar para la comunicación, la planificación a través de un cronograma y las métricas de indicadores KPIs. El plan de comunicación digital de la empresa Multicines, el propósito primordial es comunicar las nuevas salas de Emotion 4D a través de su plataforma en la página web y atraer al público para que pueda registrarse en la página web y pueda hacer la compra también en la página web. El buyer persona, el público que hemos definido son personas o jóvenes que utilizan activamente las redes sociales, jóvenes de 24 años, profesionales o estudiantes universitarios que no están trabajando, que utilizan las redes sociales, que usan también las páginas web para hacer búsquedas o para hacer consultas, son propensos a incrementar sus ahorros, buscan estabilidad, toman muy en cuenta el precio de las entradas al cine, toman muy en cuenta su economía, también aprovechan las promociones que son las plataformas digitales y un hallazgo que podemos definir es que están utilizando TikTok y otras redes sociales con videos virales. Primero, el reglamento de los activos digitales que tiene en este momento la empresa, que son la página web como un elemento principal o la cadena principal de comunicación, tienen un perfil de Instagram, de Facebook, tienen un perfil de TikTok, pero que sin embargo no lo están utilizando, también utilizan como medio de comunicación los mailings o mail directos para las personas que se están registrando a su página web y el WhatsApp Business para hacer un servicio de servicio al cliente. ¿Para qué utilizaremos estas piezas? Primero vamos a hacer una adaptación de la campaña principal, se va a desarrollar un Key Visual principal y después se van a adaptar todas las piezas de comunicación a los diferentes medios, de esta forma tendremos un alto impacto en la comunicación y tendremos una comunicación simultánea en cada una de las plataformas. Los formatos que utilizaremos serán post, banners, historias y principalmente videos y videos de cortos verticales para TikTok y los reels de Instagram. Los objetivos que vamos a perseguir a corto plazo primero es comunicar a nuestro público efectivo o nuestro buyer de personas sobre la disponibilidad de las nuevas salas 4D Motion en la ciudad de Quito. A largo plazo pretendemos posicionar en la mente de los consumidores las diferentes películas que se proyectan en las salas para que la gente más adelante sepa qué películas puede ver en estas salas y persiga más bien las películas más que el beneficio de la sala. La sala ya sea un producto conocido para ellos. Las estrategias se están definiendo en siete fases. La primera fase se establece una estrategia táctica de comunicación. En la segunda fase se contratarán influencers conocidos en el medio quiteño para que ellos sean nuestros portavoces comunicacionales. En la fase número 3 se va a grabar cápsulas de videos y se tomarán fotografías de los influencers. Estos influencers estarán utilizando nuestras salas, estarán ingresando a las salas, estarán viendo las películas de las salas en actitudes de emoción, de diversión también con muchas otras personas a su alrededor. En la fase 4 se utilizarán los diferentes canales de comunicación. Aquí es cuando vamos a empezar a comunicar y vamos a publicar todo el contenido que tenemos o que hemos levantado de forma masiva. En la fase 5 se vamos a pagar también pautas en meta con Facebook, con Instagram. En la fase 6 los influencers utilizarán sus perfiles propios. Vamos a hacer un convenio con los influencers para que ellos también puedan utilizar sus perfiles y también puedan llevar actividades a un concurso para que sus seguidores se puedan ganar entradas al cine, se puedan tener un 50% de descuento o pueda, o en la época de San Valentín, su pareja entre gratis, etc. Y en la fase final vamos a llevar premios a los seguidores invitándoles al cine y a comunicar a los ganadores para transparentar los concursos y las actividades que hagamos con los influencers. La táctica, ¿cómo lo vamos a lograr? Nuestra táctica va a ser, sabemos que Multicine es el mejor cine del Ecuador, pero sabías que ahora puedes vivir la mejor experiencia de tu vida. Aire, fuego, movimiento, 3D, diversión, todo es tu película favorita. Una experiencia que hará que tu película sea inolvidable. Los canales de comunicación, las redes sociales con nuestro primer principal aliado, Instagram, TikTok, Facebook, web, nuestra página principal, mailing y pautajes a través de Google. La construcción de mensajes, las audiencias que queremos alcanzar lo haremos mediante el siguiente mensaje. Hay agua, movimiento, 3D, diversión, todo en tu película favorita, una experiencia que hará que tu película sea inolvidable. Los tres temas claves o los pilares en los que nos enfocaremos serán diversión, frescura, entretenimiento y los subtemas para cada tema serían experiencia dentro de las salas, un lugar para estar con amigos y nada se compara con esto. Este es el calendario de publicaciones. Hemos hecho la primera fase en el mes de febrero, en donde vamos a utilizar los días martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, dejando libres el domingo y el lunes, sabiendo que esos días no se van a proyectar, el lunes no se van a proyectar películas, y el domingo es un día en el que más se proyecta, pero que sin embargo hacemos una campaña expectativa de jueves, viernes y sábado. Los temas que vamos a abordar básicamente serán enfocados para post, videos, reels, videos cortos de TikTok, la idea es que en estas cuatro semanas tengamos una alta carga de contenido, incluso utilizando algunos posts o videos de simultáneo, en donde se van a utilizar no solo en Instagram, sino también en TikTok, o también no solo en Facebook, sino que también se van a levantar banners de pautaje en Google, o en el caso de la tercera semana, en donde los videos de TikTok o los videos más virales de los posts se van a publicar en las tres plataformas de simultáneo, incluso probando también nuevos recursos, tal vez más adelante también viendo cuáles son las canciones que en TikTok se pongan o se posicionan de moda para utilizarlas y también ser parte del mainstream en ese momento. Finalmente las métricas que vamos a definir en la estrategia de social media, utilizar TikTok para alcanzar relevancia en el mercado, siendo esta una de las redes sociales más utilizadas o el medio más utilizado por nuestro buyer persona, queremos incrementar altas utilizando Google para incrementar la lealtad de nuestros clientes en el KPI, llenar todas las salas los fines de semana, tenemos aproximadamente 250 usuarios en las dos salas 4D, y ese es el fin que queremos alcanzar, con un 90% de salas llenas, un incremento de ventas al menos del 25%, las tácticas de social media serían pases de cortesía con acompañantes, válidos solo para compras online, sorteos y actividades para los participantes a través de los influencers, se publicará de martes a sábado en Instagram, se publicarán videos en TikTok que se pueden volverse virales, generando tráfico hacia la página web. En las métricas, queremos alcanzar nuevos seguidores en Instagram, queremos alcanzar nuevos seguidores en TikTok, y más seguidores registrados en la página web. Esto es todo lo que podemos ver hoy, acerca del plan, el mini plan digital que tenemos para 4D y Motion de Multicines. Gracias. 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 Gracias.